Baila, hágale pues, Mela Suelta el balón Hágale pues, suelta el balón Hágale pues, suelta el balón Hágale pues, baile pues, baile que tiene ritmo mami Epa, epa y te puta dele Epa, epa y te puta dele Epa, tete de ritmo, mira de que va No puede ser, va a ser tete de ritmo Igualista a la mamá Igualista a la mamá Va a decir a mi mamá Y a Melisa tiene novio Y a Melisa tiene novio ¡Cola puesta! A Melisa, tíle la aguasandra ¡Ah! ¿Tienes la de las tetas? Sí, yo sé que me de las tetas. Dos, tres. No la has super tomado, ve. Sué, toma, ojo, te estoy grabando. Coges. Ahí va. Sal. Venla. Dale, pues. mass стро se estáÜer. Seu, fuera. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Francia. Crue. ¡Ah! ¡Lela! ¡Es una verraca! ¡Muestro! ¡Pero que les vea el agua por acá! ¡Muestro! ¡Ahí vienen! ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Pero si se miren! ¡Muestro! 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 No me voy a morir. ¡Ay Dios mío! ¡Ay papi! Papi, ¿dura o maluco? ¡Si lo grabé bien! ¿Dónde está? El mar.